El próximo 23 de diciembre tendrá lugar en el casco de Balsequillo, la quinta feria empresarial de Navidad, un evento dirigido a toda la familia, donde además se hará entrega de 210 regalos a una única persona ganadora. El plazo para participar en este concurso y ser la persona agraciada con un lote de más de dos centenares de regalos, termina el 20 de diciembre y concursar es muy fácil. Tan solo tendrá que elegir una historia, anécdota o frase que asocie con Balsequillo y que le traiga buenos recuerdos. Luego deberá colgar esa foto antes del 20 de diciembre en el Facebook de la quinta feria empresarial de Balsequillo para finalmente esperar al 23 de diciembre y conocer en la quinta feria empresarial de Navidad si ha sido la persona agraciada que se lleve 210 regalos, uno por cada año que cumple Balsequillo. Hasta el momento muchísima gente ha participado en este concurso subiendo fotos de almendrero, de la suelta del perro maldito o de paisajes de Balsequillo, además de contar historias muy entrañables relacionadas con el municipio. Entre las actividades que se llevarán a cabo en la feria empresarial figuran una multitud de talleres y juegos para los más pequeños, actuaciones musicales y una degustación de paella a cargo de las asociaciones de empresarios, sin olvidar la presencia de los pajes de los reyes magos que no faltarán a la cita y pasarán la mañana recogiendo regalos, cartas y alimentos. La quinta feria empresarial de Navidad de Balsequillo que se celebra este domingo comenzará a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 3 de la tarde.